¿Vas a viajar pronto a Disney World y no sabes si debes visitar los cuatro parques temáticos de Disney? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez. Bienvenidos al video de hoy. En este video les voy a platicar las razones por las cuales sí vale la pena visitar los cuatro parques temáticos de Disney World. Seguramente si ya has visto mis pasados me vas a decir, Dani, esta introducción me suena. Y es porque ya había subido un video, pero solamente platicamos sobre Magic Kingdom y Hollywood Studios, las razones por las cuales sí vale la pena visitar este parque. Realmente era un video completo, pero se hizo muy extenso, entonces preferí dividirlo. Esta es la parte dos, por si no has visto este video, para que lo veas a ver. Y en este video vamos a platicar sobre las razones por las cuales sí vale la pena visitar Epcot y también Animal Kingdom, que de hecho son los parques que la gente suele dejar más. A los que más van es a Magic Kingdom y a Hollywood Studios, pero a Epcot y Animal Kingdom no. Pero en este video te voy a decir las razones por las cuales sí vale la pena visitar estos dos parques. Sin importar, vayas con niños pequeños, solamente sean adultos, sí o sí van a disfrutar estos dos parques. Si no me conocías, yo soy Dani Godínez, bienvenidos a mi canal. Y en mi canal les ayudo a todos los viajeros y amantes de Disney a estar actualizados e informados a través de mis tips, estrategias y videos. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo. También tengo Facebook e Instagram por si me quieres ir a seguir a esas dos redes sociales. Si quieres recibir contenido exclusivo detrás de escenas, te recomiendo que revises las membresías del canal. Y si estás planeando viajar a Disney, además soy agente de viajes, por si estás interesado, te voy a dejar mi correo en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con las razones por las cuales vale la pena visitar Epcot y Animal Kingdom. Y ahora vamos a pasar a Animal Kingdom, un parque que sí, muchas personas deciden no visitar en su viaje a Disney. Vamos a empezar con algo que tal vez muchas personas no saben y es que Animal Kingdom es el parque más grande de los cuatro parques temáticos de Disney. Mucha gente tiene la idea que este es el parque más chiquito, pues no, es el parque más grande. Eso sí, no tiene tanto por hacer, tal vez por eso se considera que es el parque más pequeño, pero sí es el más grande de todos. Porque tiene que darle hogar a 250 especies y más de mil animales. Este parque tiene la segunda mejor atracción de todas. Es una atracción que no te puedes perder, es muy inmersiva, de verdad que sales de la atracción, no sé, como muy emocionado pensando en lo que acabas de vivir. Y es la atracción Flight of Passage. Además está la tierra de Pandora, una tierra muy impresionante de la película de Avatar porque ves las montañas que están flotando. La vegetación es impresionante, en general te sientes muy inmerso en esta tierra y es una tierra que tienes que ver de día porque es muy bonita, pero también de noche porque se ilumina igual que en la película de Pandora. La atracción Navi River Journey, también aquí en la tierra de Pandora, tiene un animatronic impresionante. Yo diría que de los más impresionantes de todo Disney porque es muy grande, es súper realista y sus movimientos son muy fluidos. Se ve muy realista. El árbol de la vida, que es el árbol que está en el centro del parque, así como Magic Kingdom tiene el castillo, pues este parque tiene el árbol de la vida. Es un árbol muy grande, muy impresionante que definitivamente vale la pena ver y contemplar por un rato porque tiene 325 animales tallados y sí es divertido intentar encontrar todos los animales porque la verdad sí se pierden un poco entre ellos y en el tronco. Tiene una de las montañas rusas más fuertes también de todo Disney y es Expedition Everest, también la atracción favorita de muchas personas. Tiene dos shows muy lindos estilo Broadway que no te puedes perder. El primero es Festival of the Lion King del Rey León. La verdad que es muy bonito con canciones y cantantes en vivo, bailarines, acróbatas y los personajes del Rey León. Y el otro show es uno de Nemo que también desde la pandemia lo pausaron pero va a regresar en verano de este año. Va a regresar con unos cambios. La historia va a ser diferente y ahora se va a llamar Finding Nemo de Big Blue and Beyond. Si antes era un show hermoso, a mí me encantaba, me gustaba repetirlo en mis viajes, pues seguramente con estos cambios, si antes ya era muy lindo, seguramente lo van a mejorar todavía más. Además en este parque hay un safari en el cual puedes ver hasta 34 especies de animales libres en su hábitat natural. Y el paseo va a ser aproximadamente de 18 minutos. Y una cosa muy interesante de este safari es que desde que abrió el parque con este safari, 8 rinocerontes blancos que están en peligro de extinción han nacido en este parque en Animal Kingdom y solo quedan unos 11 mil en todo el mundo. Así que ver estos animales definitivamente que es algo muy especial. Y también Animal Kingdom es el único lugar, especialmente en Adventurer's Outpost, donde vas a poder ver a Mickey y a Minnie juntos para tomarte una foto con ellos, platicar un ratito y pedirles su autógrafo. No hay ningún otro lugar en Disney, en ningún otro parque donde esos dos personajes estén juntos para que tú te puedas tomar una foto con ellos. Sí los vas a poder ver juntos en shows, en desfiles, pero no para conocerlos y tomarte una foto con ellos. Así que este es el único lugar. Y ahora vamos a pasar con Epcot. Tal vez, y yo diría de lo que he escuchado, que es el parque que es más común que la gente decide no visitarlo. Pero te voy a decir cuáles son las razones por las cuales sí te recomiendo visitarlo. Como te decía, ya sea vayas en un grupo solamente de adultos o que tu viaje esté pensado en tus pequeños. Una razón es que va a tener una nueva atracción muy emocionante que la gente dice que está siendo una de las mejores atracciones de Disney. Y es Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, una montaña rusa en interiores con un sistema nuevo, ya que los carritos van a girar en su propio eje al mismo tiempo que estén en la vía. Y esta atracción va a abrir el 27 de mayo. Y creo que no lo dije muy importante, está inspirada en la película de Guardianes de la Galaxia. También otra cosa es que mucha gente piensa que Epcot solamente tiene pabellones, que son los países. Pues Epcot también tiene muchas atracciones lindas que vale la pena visitar, como Frozen Ever After. Es una atracción muy popular. También Remy's Ratatouille Adventure, Soaring y Test Track, entre otras. Pero bueno, estas son las más populares de este parque. Como les platicaba, tal vez la gente piensa que los niños no van a disfrutar este parque. Pues una de las razones por las cuales a los niños les va a encantar este parque es porque van a poder encontrar a muchos personajes para platicar con ellos, tomarse una foto y pedirles autógrafos. Ya que yo sé que a los pequeños les encanta esta actividad. Yo cuando fui por primera vez a Disney era todo lo que quería hacer. No me quería subir a atracciones, no quería ir, no sé, a restaurantes o a las tiendas. Solamente quería ir a ver a los personajes para pedirles su autógrafo. Vas a poder encontrarte a Jasmine, Alicia, Ana Yelza, Daisy, Goofy, Donald, Mickey, Pluto, Minnie, Joy de Intensamente, Mary Poppins, Mulan, Blanca Nieves y a Benelope. Benelope, siempre me confundo con su nombre. Pero bueno, como vieron hay muchos personajes y de hecho es el parque donde vas a poder encontrar más personajes de esta forma. Tal vez en Magic Kingdom los vas a poder ver en desfiles, en los shows, pero en este parque los vas a poder ver así para poder tener una interacción con ellos. Y hablando que los niños también van a disfrutar este parque, pues también hay atracciones pensadas en los niños y que los niños van a disfrutar. Como ya les dije, la de Frozen, la de Ratatouille, también está una de Nemo que se llama The Seas with Nemo and Friends. Y en general hay actividades que los niños van a disfrutar. Este parque tiene el mejor show de todos y es Harmonious. Este show va a tener proyecciones en fuentes, va a tener fuegos artificiales, música y todo en conjunto lo hace un show impresionante. Además de que el show dura 20 minutos y sí es bastante largo y vale muchísimo la pena. Yo te diría que por solo el show vale la pena visitar Epcot. Otra cosa es que puedes probar comida, bebidas y snacks de diferentes países alrededor del mundo, ya que son los pabellones que están en Epcot y son 11. Además de eso también vas a poder vivir y conocer la cultura de cada uno de estos países. También está, yo diría que tal vez Aurita es el restaurante más popular de todo Disney y es Space to 20. Es un restaurante en el cual vas al espacio, es muy realista y muy inmersivo. Y otra cosa también importante a considerar, como te decía, con estos restaurantes necesitas tener una entrada a Epcot para poder visitar y comer en este restaurante. Además de que también necesitas una reservación para el restaurante. Otra cosa es que Epcot tiene eventos especiales y festivales a lo largo de todo el año. Está Festival of the Arts, Flower and Garden Festival, Food and Wine y también Festival of the Holidays. Y otra cosa nueva y también muy divertida es que Spaceship Earth, que es como el ícono del parque, así como te platicaba en Magic Kingdom el Castillo, en Animal Kingdom el árbol. Aquí está Spaceship Earth y esta se va a iluminar en la noche con diferentes focos que le pusieron, pero además tiene secuencias muy divertidas que cambian cada 15 minutos. Y eso fue todo por el video. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes qué opinan? Con todas estas razones que les di y también incluyendo las del otro video, la parte 1, ustedes platiquen. ¿Ya se dieron cuenta que sí vale la pena visitar Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot y Animal Kingdom? Por favor, dejen en los comentarios ustedes qué opinan. También de hecho vi en el video pasado que muchos me decían, Dani, yo repito Animal Kingdom, hay mucha gente que hasta repite Animal Kingdom. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios si ustedes incluirían otras razones por las cuales por qué visitar estos dos parques, también déjenlas en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado mucho. Esperen pronto un video muy emocionante porque se viene una excelente noticia al canal. Así que estén pendientes y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!